Ser viejo si es garantía Todo el mundo comenta cómo fue que lo llevaron Colombianos y extranjeros con afán se han preguntado Cómo es que Javier Pereira sigue tan enamorado Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron Se lo llevaron a Nueva York Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron Se lo llevaron a Nueva York Javier Pereira, señores, a pesar de su vejez Prefiere ser como él, no muchacho y con dolores Dicen que lo examinaron, que tiene ciento cincuenta Que todo el mundo comenta cómo fue que lo llevaron Colombianos y extranjeros con afán se han preguntado Cómo es que Javier Pereira sigue tan enamorado Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron Se lo llevaron a Nueva York Oh Javier, se siente usted mucho contento en New York Ay mi hijita quería quien tuviera ciento veinticinco años menos Gracias por ver el video.